Ay no te pases No manches Por fin arranco Con el poderosísimo Top Don Viene Si pasa Tiene eso Ahí bueno Ahí está Compañeros tenemos este Jeta que viste que llegó en grúa El cual pues no encendía Ya lo hicimos encender Le cambiamos de momento esta bobina Que es la que traía Le pusimos esta que tenemos aquí nosotros Para ver si enciende Ya encendió pero tiene muchos Muchos problemitas este auto Viene por favor Ok ya encendió Trae un sonido de punterías Pues bastante comprometedor Porque ya olimos el aceite Y huele mucho Pero mucha combustible Este carro viene consumiendo Bastante combustible Ahorita vamos a ver A cuánto está inyectando Y pues vamos a ir viendo Vamos a ir descartando Pulpables Para ver que show El dueño de este auto Ya está harto de visitar A varios colegas Que no le dan solución Esperemos no ser uno más Y poderle dar solución Al compañero Vamos a usar el poderosísimo Top Don Y recuerden Que lo echamos a andar Con el poderosísimo JS3000 De Top Don Porque ya lo viste allá afuera Estaba en grúa Y pues no podía encender Entonces ahorita Vamos a ver Pero si quiero que notes El ruido del motor Y pues ahorita Vamos a ver Que le encontramos Vamos a esperar A que entre Vamos a leer Los códigos Que tiene almacenados Y son varios Power supply Se ha quedado sin batería Ok Es vaporativo Perfecto Todo esto suena Que le estuvieron dando Un montón de marcha Bueno Vamos a ver Los DOPS en vivo Siguiente canal Vamos a ver A cuánto está inyectando Ahí está el DOPS 3.69 milisegundos Ahí en el DOPS Ahí está 3.69 Ok Entonces Vemos que está elevada La inyección Nos vamos a ir A modo genérico A mí me gusta Hacerlo así Y vamos a checar Los ajustes de combustible Para ver Cómo es que anda Vamos a aceptar El escáner Y ahorita Comenzamos Con el diagnóstico Compañeros Les comento Que este 12, 13 Y 14 De julio Se celebra El 25 aniversario De INA PACE Automecánica Internacional 2023 Yo estaré presente El día 12 Y me gustaría Mucho verlos Por allá Para esto Te invito a que te Registres en el link Que estaré dejando En un comentario Y en la descripción De este video No faltes El costo es muy accesible Y habrá conferencias Exposición de autos Y fabricantes de autopartes De muchos países Allá nos vemos Recuerda Que es en el centro City Banamex En la Ciudad de México Aquí podemos ver Compañeros Estamos Estamos aquí Leyendo el sensor De oxígeno Y podemos ver Que la lectura Es un poquito erratica Entonces aquí Vamos a ver Si tenemos Alguna fuga de vacío Yo sé que es un poco Complicado hacerlo Con carbufín Pero es la forma En la que nosotros Lo hacemos De acuerdo Vamos a ver Aquí donde está El sensor MAP Y vamos a ver Si la lectura Se altera Ahí no se me está alterando No tenemos Fuga de vacío Vamos a ver La manguera del bóster Vamos a ver Usted no tenemos Ninguna especie De fuga de vacío Y va Como pudieron ver Compañeros Pues no tenemos Fuga de vacío Afortunadamente Tenemos aquí El vacuómetro Nos está marcando 15 pulgadas De mercurio exactas Entonces No tenemos problema Por ahí Aún así Vamos a revisar El estado De mangueras De vacío Porque donde conectamos Esto vamos a dar Un acelerón Hasta unas 3 mil revoluciones Y le soltamos Y vamos a ver La gráfica ¿Viene? Ok La lectura está Pues bien Esto Me está marcando Como si tuviera algo De suciedad Tarda En reponerse un poco Ahorita Ahorita lo vamos a retirar Y lo vamos a limpiar ¿De acuerdo? Así que continuamos 40 libras Está bien Miren compañeros Aquí está el sensor MAP Bastante sucio Pues ahorita Se va a limpiar Afortunadamente Es el original Pero ahorita Vamos a seguir Con lo demás Ahorita se va a limpiar Esta pieza Que es su PCB Se ve que es nueva No tiene mucho Que la cambiaron Pero aún así Vamos a limpiarla bien Para que hermetice En el trabajo En el sentido En el que tiene que hacer El trabajo ¿De acuerdo? Porque esta es para admitir Y no para que regresen Los vapores Entonces ahorita Se va a retirar El cuerpo Vamos a A checar el cuerpo Y hacerle una limpieza Y se va a probar El auto Hay un tema En particular Con este motor Al parecer Por lo que me dice El dueño Tiene un año Que lo ajustaron Pero no me gusta Para nada El ruido Que está manifestando El motor Al acelerar Un poco más Obviamente Se incrementa Se incrementa El ruido Y eso no me agrada Este coche Tenemos que probarlo Tenemos que manejarlo Pero ya le dije Al dueño Que por favor Venga alguien Para que lo manejen Conmigo Para ver la falla Por la que venía Recordemos que tiene Ahorita un problema Adicional Que yo le estoy notando Quizás los dueños Se acostumbraron Y no se percataron De ese ruido Pero bueno Aún así que probarlo Para ver si por lo que vino Ya se corrigió Lo demás que tenga Eso ya es adicional Y no entra Dentro del diagnóstico Solicitado Entonces Pues vamos a ver Vamos a ponerle Unas bujías originales ¿Dónde están? José Juan ¿Ya están puestas? Ya las hicieron Perfecto Ya están puestas Ya se limpió Su sensor MAP Vamos a probar Vamos a checar Y pues vamos a ver Que más sale Ya se terminó compañeros Ya se cambiaron bujías Vamos a volver A echarlo a andar Y vamos a seguir Monitoreando La presión de combustible Viene Ese ruido Es el que no me gusta Ese ruido de buzos Así déjalo Así déjalo calentar Vamos a estar monitoreando La presión Porque el dueño Manifiesta que cuando El auto le falla Pareciera que perdiera Presión de combustible Y se empieza a morir A morir A morir Hasta que de plano Ya no quiere dar nada Pues vamos a ver Si la presión decae Y si no Pues vamos a seguir Buscando Aquí estamos checando El auto compañeros No tenemos ya Código de fallas Ya se lo quite Trae uno sobre La bolsa de aire Pero bueno No vino por eso Este auto Estamos checando Aquí la línea de datos O los bloques De medición Y ahorita vamos a checar Aquí el sensor MAP Tiene que hacer Esto que estás viendo Aquí De acuerdo Aquí tiene que seguir Lo más recto posible El sensor estaba Demasiado sucio Y en una En un chequeo anterior Pues creo que te mostré Que si Estaba alterada La lectura El ventilador Entra perfectamente bien Todo está normal Estamos midiendo Presión de combustible Ahí enfrente Pero ahorita Lo voy a apagar Y lo voy a volver a encender A ver si Si no hace panchos Vamos a prenderlo Prenda el puro Y abajo Esto es porque Lo apague Vamos a entrar nuevamente Ya metí también Por genéricos Estuvimos checando Ajustes de combustible Todo ya está bien Realmente no le veo Mayor inconveniente Al auto Salvo el ruido De punterías Que no me gusta Que misteriosamente Ya disminuyó también Checamos nivel de aceite Está en orden Está todo bien Pero se ve que Han trabajado Un poquito mal Este auto Aquí me está avisando De la puerta Que está abierta Vamos a leer Códigos nuevamente Inicción activation Circuito abierto Cilindro 1 Circuito abierto No sé que se deba No sé si porque Esté la bobina Sobrepuesta Y no esté atornillada No sé si por eso Esté dando este código Compañeros Acabo de apagar el auto Lo volví a echar a andar Y quiero que veas Como está temblando Miren Está muy inestable El motor ¿Qué es lo que está pasando? Quiero que veas Voy a hacerte un zoom A esta parte Ahí tenemos Un brinco de chispa Lo cual está causando La inestabilidad En el motor Estos cables Se tienen que reemplazar ¿De acuerdo? Seguimos Con los chequeros ¿Cómo debe de salir? Ajá Este es el flujo normal Aquí era al revés Ay no te pases No No manches Ahorita que te enseño el video Vale Ya, ya, ya Para que veas No te pases No te pases No te pases No te pases Ya se le cambiaron las piezas al auto compañeros Vamos a echarlo a andar para ver como enciende Y ahorita conectamos la herramienta de diagnóstico Para poder Pues checar Que es lo que tiene Pero si ni mandado a hacer Pero pues ya Si, si Si tenía Ahí también No, beta motor directamente Voy a arrancar y lo vuelven a prender a ver Y como lo sentiste compañero Ya, ya responde Ya No, no la apagues Levántale el cofre porfa Bueno compañeros Este video ya terminó Ya se pudo reparar el auto Ya escuchaste de vivo voz del dueño Que bueno, ya recuperó potencia Este auto ya está dado de alta Compañeros, si te gustó la información Regálame un poderosísimo like Y suscríbete Para más y mejor contenido Y sin más y más Yo me despido Te mando un gran saludo Un fuerte abrazo Y hasta la próxima ¡Gracias!